N.C. Radio Online, MC Radio, música y cultura, amor, humor, actualidad, todo en N.C. Radio Online. Gracias por escucharnos. Así comienza Acordes y Letras, música y literatura en estado puro, las mejores canciones desde los últimos éxitos a la música del recuerdo y la mejor literatura, libros, autores, editores, todo ello en Acordes y Letras, con Michel Casas y en N.C. Radio Online, MC Radio. Bienvenidos a un nuevo programa de Acordes y Letras. En nombre de todo el equipo de producción y de nuestro control técnico, el saludo fuerte de Michel Casas. ¿Cómo estamos? En nuestro programa de hoy tendremos al escritor Patricio Pron. Patricio acaba de publicar su nuevo trabajo, su nuevo libro, No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles. Estuvimos charlando con él, estuvimos en la librería Tintas de Bilbao, en un coloquio muy familiar, y ahí pudimos hablar de mil temas con él y sobre todo de este nuevo libro, de este nuevo trabajo de Patricio. Deciros que fue una auténtica sorpresa conocerle y charlar con él. Es interesantísimo todo lo que nos cuenta y todo lo que nos puede contar. Desgranamos paso a paso su libro, sus pensamientos, sus sensaciones, cómo lo había escrito, cómo había viajado hasta Italia para aprender cosas del libro y cómo había sentido la necesidad de escribirlo. De verdad que merece la pena que escuchéis esta charla con Patricio Pron. Como resumen un poco de la entrevista, deciros que Patricio Pron indaga en los vínculos entre arte y política. Nos habla de ese juego que mantiene permanentemente con el lector. Ese juego quizá por saber qué hechos son reales y cuál es de ficción, o qué personajes son reales y cuál es de ficción. También nos habla de la violencia política y su legitimidad o carencia de ella. Y de la necesidad de advertir que hay que volver la vista sobre el pasado reciente para no repetirlo. También nos habla, por supuesto, de los futuristas, porque fue la primera vanguardia y cómo su influencia se proyecta hasta hoy. Y cómo tendemos a juzgar las obras de arte por la poral de sus autores. Y también, al final, hablamos sobre el papel de los escritores en la era de Internet. Y muchas, muchas cosas más. Ya veréis cómo os va a encantar Patricio Pron. En unos segunditos ya comenzamos a escuchar esta entrevista con Patricio Pron. Todo esto y mucho más en Acordes y Letras. Estás escuchando MC Radio Online, MC Radio. Gracias por hacerlo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a la librería Tintas Campus por permitirnos estar en su casa. Y sobre todo, muchas gracias a Patricio Pron, que después de una jornada de promoción, de presentación, de entrevistas hoy ha querido estar y le apetece además estar hoy con nosotros aquí. Patricio, bienvenido a Bilbao. Muchas gracias. Gracias a ti, Michel, por la oportunidad de conversar contigo y a vosotros por estar aquí en un día tan desapasible, digamos. Total, total. Día de agua, día de fútbol, día... bueno, que se pueden hacer cosas distintas también, verdad, a ver el fútbol. Pues damos la bienvenida, como os decía, al escritor y periodista argentino Patricio Pron, afincado en España desde hace casi diez años y que acaba de publicar No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles, que vamos a presentar hoy aquí. Patricio Pron pone en marcha en esta excelente novela su habitual estilo, poblado por múltiples perspectivas y voces narrativas, junto a una estructura de ideas y venidas en el tiempo que en conjunto convierte sus textos en piezas dotadas de gran modernidad y experimentación. Patricio Pron indaga en los vínculos entre arte y política, temas que a nuestro autor siempre le han interesado, con una frontera borrosa entre ficción y realidad y que gira en torno a un congreso de escritores fascistas europeos que se celebró en el norte de Italia en abril de 1945. Como siempre, Patricio, no sorprendes con los nombres. Siempre son nombres súper largos, el espíritu de mis padres sigue subiendo, el mundo es sin las personas que lo afian y lo arruinan. ¿Por qué esos títulos tan largos? Pues una respuesta simple y muy abreviada es que hay dos respuestas muy abreviadas. La primera de ellas sería quizás algo descortés y consistiría en la frase ¿por qué no? Bueno, una respuesta también abreviada es que vendría a decir que sencillamente empleo ese tipo de títulos debido a que no es muy habitual en este momento que los autores utilicen títulos largos para sus novelas y esto dota a las novelas de un carácter que las destaca en el contexto en el que son publicadas. Una tercera explicación quizás menos contingente es que estos títulos largos que parecen un disparate invitan a que el lector piense que se encuentra ante un tipo de juego muy particular. Las novelas en mayor o menor medida son juegos cuyas instrucciones se encuentran contenidas en ellas y que son unas reglas que permiten que el lector extraiga de la lectura de las novelas el máximo placer. Esas reglas solamente sirven para jugar, por decirlo así, un libro o una novela. Desde el título mismo mis libros pretenden señalar que las reglas de juego de las mismas son ligeramente distintas a las reglas de juego de otros libros y otros textos. E invitan también a que el lector tenga una mirada tan ligeramente irónica sobre los personajes y sobre la historia que se le va a contar. Constituyen también finalmente un enigma. Y creo que no derrames tus lágrimas por nadie que vive en estas calles que fue un título que es el resultado de algo que dice un personaje en la novela y que mientras estaba escribiendo la novela se convirtió en mi cabeza en el único título que esta novela podía tener. No derrames tus lágrimas por nadie que vive en estas calles. Tiene una relación algo enigmática con el contenido. El lector tiene derecho a preguntarse por quién derramaría o no las lágrimas, quién vive en estas calles y por qué razón debería uno llorar o no. Pero toda esta pequeña intriga que el título del libro articula, digamos, tiene su explicación en la novela. El otro día estaba con nosotros Javier Pastón, amigo tuyo también, autor de Fosa Común, y nos decía, por ejemplo, que sus títulos se metieron en nueve letras. Eso me contaron, me sorprendió mucho, sí. Pero en tu caso los títulos ya son más razonados, es decir, tú quieres ya jugar, empezar a jugar desde el principio con el lector para que por el nombre quizá tenga otra intención o quiera saber qué es lo que hay dentro de la novela, la verdad. Sí, sí, en realidad respecto a Javier Pastor yo pensaba que sus títulos correspondían a una estructura que es bastante habitual en la forma de titular los libros. Yo vengo de Argentina, como mencionaba Mitchell, y en Argentina, bajo la influencia de un escritor de la importancia de Ricardo Piglia, las nuevas generaciones de escritores hemos utilizado, al menos en nuestros comienzos, títulos que respetaban la estructura sintáctica de los títulos de Piglia, que consisten en un sustantivo y un adjetivo. Las novelas de Ricardo Piglia se llaman Plata Quemada, Respiración Artificial, Nombre Falso, Formas Breves, etcétera, etcétera. Yo también, bajo esa influencia, titulé mis primeros libros con títulos que tenían esa estructura, Hombres Infames, por ejemplo, o Naladores Muertos, y pensaba que también Javier lo hacía. Luego me enteré de las nueve letras, que me parece una clave muy interesante de acceso a la obra de él. Hay diferentes formas de titular, ninguna de ellas es, desde luego, menos legítima que las otras. Yo, sin embargo, en estos títulos largos, encontré, creo haber encontrado una forma muy personal de poner de manifiesto que esta novela ha sido escrita por mí, digámoslo así, y que propone un juego al lector. Entiendo que no es una técnica de titulado, de títulos, de libros, perdón, muy útil o interesante desde el punto de vista comercial, ya que provoca más, posiblemente provoque más confusión. Pero es diferente. Sí, y sobre todo señala que las cuestiones comerciales importan poco en mis libros, si acaso interesan a mis lectores, a mis editores, pero no tanto a mí mismo. Me dicen amigos libreros, y quizás esto ya ha pasado también en Tintas Campus ya, que los lectores o bien llegan con el título apuntado en la mano, como si fuese una especie de chuleta, o bien hacen extrañas mezclas de títulos que yo he puesto en algún momento en algunos libros. Entonces vienen y piden, no derrames tus lágrimas por el espíritu de mis padres. O la vida interior de la gente que vive en estas calles, o el mundo sin las personas que derraman sus lágrimas. Todas estas cosas me parecen muy interesantes y de hecho creo que alguien debería compilarlas, alguien debería compilar estos títulos falsos de Patricio Prón, que son por otra parte mucho mejores que los propios títulos de Patricio Prón. Yo creo que son sensacionales los títulos, independientemente de que yo pienso que sí son comerciales, precisamente por eso, por esa diferencia. ¿Cómo diferencias un título o el budista de un título de Patricio Prón? Patricio Prón no puede escribir nunca el budista, tienes que escribir un título largo, ya es comercial también, ¿no es? Bueno, no dejes de comentárselo a mis editores, cuya paciencia no es infinita, como sabemos. Así que yo de momento creo que he aceptado lo que tiene esos títulos largos de marca personal, de referencia personal y creo que los próximos libros, si hay próximos libros también llevarán títulos largos. Los habrá, seguro que sí. Has nombrado la palabra juego ya cuatro veces. En una entrevista yo había leído también eso, que esta novela y que este título era un juego, quizá por saber qué hechos son reales y no de ficción y qué personajes son reales y no de ficción, porque los hay de los dos, ¿verdad? Así es, sí. Es decir, que has mezclado un hecho real con muchos hechos ficticios y algunos personajes reales con otros ficticios. ¿Es difícil esta combinación? No, no realmente. Quizás sea, entrañe cierta dificultad para el lector que desee determinar qué hechos son ficticios y qué hechos son reales. Pero la combinación misma de estos hechos no es difícil para alguien que, como yo apunta con los libros que escribe, a poner esa misma división entre hechos ficticios y hechos imaginarios bajo, entre paréntesis, digamos, que invita a reflexionar acerca de esos hechos. Estamos habituados a considerar que los hechos pueden ser de dos maneras, ficticios o reales, pero el hecho es que de forma permanente y en virtud de que, digamos, el uso del lenguaje es esencialmente una forma de manipulación, nos vemos confrontados con el descubrimiento de que lo que creíamos real no lo es, al tiempo que aquello que creíamos ficcional tiene una traza de realidad. En ese sentido deberíamos hablar de textos o de productos culturales o artísticos, incluso de noticias que tienen, que se vuelcan a un lado o hacia el otro, digamos, en mayor o menor medida. Pero la frontera entre ambos hechos nunca me pareció, entre ambas instancias o entre ambos campos nunca me pareció muy relevante, si a cambio, digamos, la confusión entre ficción y realidad nos permitía decir algo acerca del mundo en que vivimos, digamos, un mundo que por supuesto es real, pero que se ve cada vez más frecuentemente asaltado por la ficción. Vivimos en un mundo presidido, por ejemplo, por la circulación de noticias virtuales o en el ámbito de las redes sociales y esa es la circulación de la información en esas redes sociales o en los ámbitos virtuales carece de los filtros que se producen en el ámbito de lo real o que llevan a cabo los medios de prensa tradicionales, de tal forma que cada vez es más habitual que los medios de prensa tradicionales den como verdaderas noticias que son falsas. Todos recordarán la famosa fotografía de la supuesta operación de Hugo Chávez que el país publicó en portada hace dos años tal vez. Más recientemente alguien fotografió un barco en las afueras de Canarias que tiene una pinta un poco rara y que parecía efectivamente un avión que se hundía en el mar y la noticia de que un avión había caído frente al aeropuerto de Canarias se extendió muchísimo hasta que sencillamente alguien se tomó el trabajo de constatar si Aena, la compañía aérea, había detectado un accidente. No había detectado ninguno. Pero digo, las noticias circulan de formas tan distintas y a tal velocidad en el ámbito de lo virtual o de las redes sociales y de internet que es absolutamente, es cada día más difícil, digamos, distinguir la ficción de la realidad. Entiendo que es competencia de algunas instrucciones e instancias, no digo que esa distinción no sea pertinente. Ahora bien, me parece que la ficción encuentra en esa confusión, en esa zona gris entre ficción y realidad un ámbito bastante interesante para hablar de aquello que es real, digamos. Sí, porque a ti lo real te interesa mucho porque de hecho para documentarte para esta novela pasaste una buena temporada viviendo en la zona norte de Italia, ¿no? Sí, sí, eso fue el periodo de documentación, que es siempre un periodo muy misterioso cuando uno escribe libros. ¿Es quizá lo más pesado, Patricia? Para mucha gente sí, desde luego. Para mí siempre es una estancia muy placentera porque además lo que... se produce un proceso de retroalimentación. Muchos escritores saben de antemano que van a narrar, tienen una especie de hoja de ruta para recorrer el territorio que traza la novela, pero yo soy del tipo de autores que recorre ese territorio en buena medida sin mapa, de tal forma que además puedo cambiar de ideas durante el recorrido, puedo incorporar nuevos elementos o restarle elementos al texto. Y en ese sentido el proceso de documentación fue particularmente apasionante porque constató algunas intuiciones previas que yo tenía, echó por tierra otras, me permitió descubrir a un puñado de autores que son protagonistas de esta novela y que son magníficos más allá de sus ideas políticas y sobre todo me permitió nuevamente experimentar las contradicciones que se producen cuando un autor se documenta para sus libros. Mencionaba yo en alguna ocasión el hecho de que durante el proceso de documentación gasté algo de dinero y bastante tiempo en tratar de averiguar qué se comía en la zona de la novela durante la Segunda Guerra Mundial, durante la carestía provocada por la Segunda Guerra Mundial. Fue muy dificultoso acceder a esa información, pero finalmente accedí a ella y a continuación evidentemente la olvidé porque no hay nadie en esta novela que coma. Sin embargo, es el tipo de cosas que el escritor necesita saber de sus personajes para creer que son tan reales como lo van a hacer en la mente del lector. Ese proceso de documentación, como digo, siempre es muy singular y a mí no me parece particularmente pesado. De hecho, la clave o una de las claves, de las muchas claves para escribir una novela como esta, es conseguir que toda esa información no resulte un peso para el lector. Hay también otra particularidad de lo que hacía referencia, que es el hecho de que efectivamente el libro central de los ocho libros que componen No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles, fue escrito en una residencia para artistas en Chivitella, en las afueras de Perugia, en Italia. Ellos siempre habían creído que estas residencias para artistas eran sitios en los cuales se daban a los artistas las condiciones para escribir o para producir un tipo de obra sin las presiones de la vida cotidiana y que allí terminaba todo. Sin embargo, lo que descubrí en esta estancia, y esto me parece particularmente relevante, es que en sitios distintos uno escribe cosas diferentes. Esta novela adquiere su forma gracias a la presencia en este lugar. Es muy posible que haya cosas en este libro que yo no hubiese escrito de haber continuado escribiendo en Madrid, sitio donde por otra parte puedo escribir muy bien, pero que, digamos, por lo que tiene de habitual, quizás no sea el sitio más adecuado para escribir una novela que pretende no ser habitual, que pretende no ser una novela más. En ese sentido... O sea, que el entorno influye mucho, ¿verdad? El entorno influyó realmente mucho en la novela, en la escritura de la novela. Al tiempo que la novela me deparó varias sorpresas, que espero que también depare al lector. Yo creía, cuando escribía este libro, que estaba escribiendo acerca de tres, de dos periodos muy concretos de la historia de Europa. En 1945, cuando se produce... cuando hacía el final de la Segunda Guerra Mundial, se produce una insurrección popular que en Francia fue denominada la resistencia y que en Italia fue denominada la lucha partizana. Y pensaba que iba a hablar a continuación de 1978 y de cómo un hijo de un antiguo partizano descubre, de forma azarosa, que su padre salvó la vida de un escritor fascista. Pensaba que allí acababa, digamos, la novela, por decirlo así. Lo que descubrí mientras la escribía es que a menudo, y aunque el autor no lo sepa, siempre está hablando del presente y de las inquietudes que no solamente tiene el autor, sino también sus lectores en el presente. De tal forma que la novela tiene en realidad tres periodos. En 1945, en 1978 y en 2014 y hasta el presente. Momentos en los cuales se producen tres formas de violencia muy distintas. Pero que, en sustancia, arrojan las mismas preguntas que... que formulan las mismas preguntas que nos hacemos actualmente acerca de los vínculos entre literatura y política, entre arte y violencia, acerca de las formas en que la violencia se ejercía en esta sociedad, incluso en sociedades que parecen pacíficas, como la española contemporánea. Y también la gran pregunta que creo que preside el libro, que es la pregunta de cómo podemos hacer para dejar de ser meros espectadores de nuestras vidas y convertirnos en actores activos de ellas. Cómo pasar de la situación de testigo de la propia vida a la condición de protagonista de esta. Acabas de decir tú, Patricio, en esta novela querías indagar sobre la relación entre política y literatura y entender a escritores interesantes, pero igual cuyas revisiones políticas no están de acuerdo contigo o con tu forma de pensar, ¿verdad? Sí, desde luego. Una interpretación fácil sería que mi interés en los escritores fascistas provendría del hecho de que yo soy fascista. No es el caso, naturalmente. Sino más bien, a la hora de escribir sobre escritores fascistas me interesaba mucho... Había una perplejidad inicial. Esa perplejidad inicial consistía en el hecho de que con las vanguardias y con los artistas que conformaron parte de lo que denominamos las vanguardias históricas, en particular los futuristas de los que se habla específicamente de esta novela, con estos artistas, digo, se produce una contradicción. Eran autores profundamente revolucionarios en el ámbito estético, al tiempo que increíblemente conservadores en el ámbito de las ideas políticas, sociales, de género, etc. Esta contradicción me parece muy interesante porque hace a un problema central de la literatura, que es si debemos juzgar a las obras por la moral de sus autores, o si debemos escindir las opiniones literarias, las opiniones sobre los textos de las opiniones sobre los autores. Este es un problema que puede parecer muy abstracto y sencillamente perteneciente simplemente al ámbito de los estudios literarios, pero es un problema al que nos enfrentamos diariamente los lectores, en virtud de que a menudo nos encontramos con autores cuyas ideas políticas nos resultan afines, pero que produce una literatura que es conservadora, que es incluso en sus formas reaccionaria. Todos conocemos casos de autores españoles contemporáneos, los cuales podrían ser adscritos o se adscribirían en el campo multiforme de la izquierda o de las izquierdas, que sin embargo producen un tipo de literatura increíblemente conservadora, en muchos casos vinculada con la literatura que se produjo en España en el siglo XIX, una literatura realista, de tinta rural, etc. Esta contradicción se podía poner de manifiesto y la novela en la que se incluyese podía permitir un diálogo acerca de estas cuestiones si los autores que la protagonizaban eran autores que no eran afines a mí o autores que son despreciados en este momento. El desafío para mí consistía en hablar de autores cuyas ideas se encuentran en las antípodas de las mías y cuyas decisiones vitales no hubiesen sido las mías y a través de su propia radicalidad, tanto estética como política, poner en cuestión estos asuntos. Esto hubiese sido, el impacto de la presentación de estos asuntos en la novela hubiese sido inferior si los autores hubiesen sido autores con los que hubiésemos podido empatizar, autores que cayesen dentro del cliché habitual del escritor progresista, digamos, o del artista progresista, lo cual parece una canción de los planetas. Hay una... había allí un desafío que espero haber podido resolver bien, pero lo interesante es que mientras estaba documentándome para la novela y precisamente en torno a esta cuestión lo que descubrí, o descubrí, digamos, un montón de otros autores que yo no conocía, autores fascistas, italianos, alemanes, españoles, franceses, daneses, holandeses, que han caído en el olvido debido a su adscripción política y algunos de los cuales, sin embargo, son muy interesantes desde el punto de vista estético. El libro me permitió descubrir esto y espero que también permita al lector ampliar su espectro e incluso volver a pensar cuestiones que parecen haber sido resueltas pero que regresan una y otra vez y que pueden ser descritas en casos puntuales. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con Knut Hansen, escritor magnífico, escritor noruego, que fue... cuyas obras fueron públicamente quemadas por sus... durante la vida del autor por sus simpatías con el nacionalsocialismo. ¿O qué hacemos con Luis Ferdinand Selin, que fue... que es un magnífico autor cuyo viaje al fondo de la noche son las novelas importantes del siglo XX y que, sin embargo, fue colaboracionista? ¿Qué hacemos con... o qué hacemos con otros textos cuya moralidad, digamos, es discutible o se encuentran las antípodas de las nuestras? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con un libro como Lolita, un magnífico libro, un libro desternillante en muchos aspectos, que, sin embargo, cuenta la historia de un pedófilo? Claro, claro. Estas cuestiones son... son... son muy candentes porque la respuesta que tenemos hacia... que tendemos a... a formular estas preguntas es, en primer lugar, una respuesta emocional. Pero creo que... que también se pueden formular en una novela y una novela también puede invitar a... a tratar de... en el diálogo que se produce entre autor y lector, una novela, digo, puede invitar a... a... a que entre todos discutamos estas cuestiones y contribuyamos a lo que, finalmente, es la literatura, que es una forma de inteligencia colectiva, ¿no? Pero me estaba acordando ahora yo de memoria y de mis putas tristes de Gabriel García Márquez, la sorpresa que causó ese libro, que al final, bueno, era una novelita muy sencilla y tal, pero, bueno, era transgresora también. Sí, sí, esa transgresión... Pero todo Gabriel García Márquez, claro. Sí, la transgresión... No es para la transgresión, ¿verdad? No soy un gran fan de la misma, pero entiendo que es muy necesaria. Entiendo que la transgresión o la polémica, que son dos cosas que no forman parte de mi carácter, son necesarias para sacudir el cajón de arena que es la sociedad, de tal forma que esta sociedad no se anquilose o no crea que sus ideas son las únicas posibles. El mensaje de toda literatura, en mi opinión, el mensaje de toda literatura de relevancia es que las formas en que vivimos nuestros modos de vida son unos entre muchos. La promesa de la literatura tácita, una promesa que además se realiza toda la literatura o casi toda la literatura, es que hay otras formas de ser un sujeto, que hay otras formas de vivir con los otros y que, naturalmente, si no estamos contentos con las formas en que se articulan nuestras relaciones sociales, nuestros vínculos con el Estado o con el lenguaje, las podemos cambiar. Hay una promesa en ese sentido, de liberación en toda literatura que se precie. Y creo que, justamente por esa razón, la literatura tiene un potencial, o el arte tiene un potencial disruptivo muy, muy, muy grande del que uno como autor tan solo puede ser consciente a la espera, además, de que su propia obra provoque esos efectos. Que ponga, que empuje un poquillo, aunque sea un milímetro más allá, el límite de lo que se puede hacer, de lo que se puede decir y que contribuya a la revisión permanente de ciertos temas que, de no ser revisados, pueden suponer el regreso de todo aquello terrible del pasado. Es una frase tuya que yo tenía apuntada aquí. La necesidad de advertir que hay que volver la vista sobre el pasado reciente para no repetirlo. Me parece fabuloso, ¿no? Sí. Es una visión de la historia que tenemos, sobre todo desde la obra de Walter Benjamin, el escritor alemán, y que es completamente fundamental para entender textos como No derrames tus lágrimas. Yo soy de aquellas personas que tienen muchas dificultades para creer que, como se dice constitucionalmente, la historia, el pasado pasado, digamos, ¿no? Mi impresión es que el pasado no ha pasado, que por el contrario, permea absolutamente lo que somos, y que es precisamente aquello que somos, que se recuesta en aquello que fuimos, lo que debemos poner en cuestión si deseamos ser distintos, digamos, si deseamos tener un futuro como sociedad, debemos inevitablemente echar la vista atrás y pensar en aquellas cosas que salieron mal. Hablaba con un periodista hoy acerca de la trágica historia reciente de País Vasco, y pensábamos también juntos en el hecho de que, en realidad, dentro de las, digamos, en el marco de esa historia trágica, hay algo que merece ser rescatado, que es el hecho de que, al menos, esa historia trágica nos ha dejado la enseñanza de una forma posible de hacer las cosas, una forma que se ha revelado errónea, naturalmente, ¿no? De tal forma que no es que hayamos perdido el tiempo, por decirlo así, sino que hemos ganado el conocimiento de una forma específica de no proceder, digamos. Nos queda por descubrir las otras. Pero creo que la sociedad vasca está en ese proceso, y eso es muy reconfortante para quienes presenciamos, quienes observamos este proceso desde fuera. Sin querer desmenuzar mucho la novela, porque lo interesante es que nuestros amigos la lean. Pero como tú lo has comentado, en una parte de la novela reflexiona sobre la violencia política y su legitimidad o carencia de ella, ¿no? Y de la transformación del arte en política y de la política en crimen a lo largo del siglo XX. ¿A qué conclusión llevas? Bueno... Tiene tanta importancia, realmente. A mí me interesa muchísimo más formular preguntas más que ofrecer respuestas. Sí. Y, desde luego, es muy útil que sea así debido a que, como autor, tengo muchas más preguntas que respuestas, naturalmente. Algunos autores imaginan la relación entre el autor y el lector como una relación en la cual el autor periódicamente subiría al púlpito desde donde, a la manera de una especie de sacerdote laico, arrojaría migajas de conocimiento o verdad a un público obediente. Otros autores, por el contrario, piensan o pensamos que la literatura en realidad consiste en un diálogo en el cual, naturalmente, el autor tiene la función de, eventualmente, acicatear el debate, ¿no? Contribuir al diálogo, pero que, en sustancia, lo que de ese diálogo surja es el producto de la interacción entre el autor y el lector. En ese sentido, yo no creo saber más acerca de este tema de lo que posiblemente sepa el lector tras la lectura de la novela y espero, naturalmente, que sean las lecturas de la novela las que me otorguen, las que me den las respuestas que yo no puedo ofrecer. Efectivamente, como dices bien, el arte, a lo largo del siglo XX, flirteó con regímenes políticos que tuvieron una relación meramente funcional con ese régimen. No solamente los fascistas, que hicieron de los futuristas sus intelectuales orgánicos de cabecera, sino también el estalinismo. Prácticamente no hay régimen político que se salve de la acusación de haber tenido una relación funcional con el arte o con los intelectuales. Esa relación siempre ha ido en detrimento de los intelectuales, en realidad, o de los artistas, debido a que una fuerza política que desea conquistar el poder tiene en un momento u otro que desprenderse de sus moderados. Y no hay nada, por su naturaleza, que sea más moderado que un artista o un intelectual. Allí también, en esa relación entre arte y poder, hay una advertencia. Pero lo interesante es que esa advertencia es desoída periódicamente. Generación tras generación de intelectuales y artistas olvidamos esta advertencia. No derrames tus lágrimas por nadie que iban a estas calles. Esa es también una invitación a volver a escuchar esa advertencia y a preguntarnos si no ha llegado finalmente el momento de que comprendamos que los artistas y los intelectuales no poseen respuestas y no se encuentran en una situación de superioridad moral que les permitiría, digámoslo así, aleccionar a los demás. Voy a contar una pequeña anécdota personal. Yo vengo ahora del festival de literatura conocido como el High Festival, que se celebra en Medellín y Cartagena de Indias, en Colombia. Desde el momento en el cual yo bajé del avión en Colombia, hace, creo, ya diez días, estuve allí una semana, tiene que haber sido más, en cualquier caso, dos semanas. Los viajes acaban alterándolo todo. Pero, en cualquier caso, estaba yo allí y lo primero que hicieron los periodistas cuando yo me bajé del avión fue empezar a preguntarme acerca del proceso de paz de Colombia. Un proceso de paz que yo sigo con mucho interés, pero del que no creo saber demasiado. Desde luego no sé más que los expertos sobre el tema. Es un proceso de paz muy complejo, naturalmente, que tiene muchas aristas y acerca del cual yo no me sentía en absoluto autorizado para hablar. Sin embargo, la pregunta fue permanente durante la semana que estuve en Colombia. ¿Qué piensa usted del proceso de paz? ¿Qué piensa usted del proceso de paz? ¿Qué nos puede decir a los colombianos? ¿Qué nos puede aconsejar a los colombianos para que el proceso de paz llegue a buen puerto? Aquí había, creo yo, una cierta pereza por parte de los periodistas colombianos. Pero también la convicción que está muy presente en nuestra sociedad de que los escritores, como decía antes, tendrían una especie de superioridad moral en relación a otro tipo de actores de la sociedad. Esta convicción es alimentada, fue alimentada principalmente por los autores del boom, los cuales aún hoy, pienso específicamente a los sobrevivientes, se levantan un día en su piso en alguna capital europea, a menudo en Madrid, y deciden que van a explicar a los colombianos cómo deben vivir. Tan absurdo como esto es, naturalmente, el hecho de que algunos colombianos crean que les pueden explicar cómo vivir desde Madrid, ¿no? Pero esa idea existe y está muy arraigada en nuestra cultura. Ha supuesto una enorme serie de catástrofes. Y no derrames tus lágrimas por nadie que iban a estas calles con estos escritores fascistas que fracasaron y que no solamente no se salvaron, sino que en la mayor parte de los casos no pudieron salvar siquiera su obra. Es la manifestación de que esa figura, digamos, es muy compleja y generalmente desventajosa para acceder a los textos. Pero esa figura existe. Yo pensaba que se terminaba con los escritores del boom, pero el hecho es que encuentro más y más escritores de mi promoción que decididos a convertirse en tertulianos opinan, asumen esta especie de supremacía moral completamente imaginaria para opinar sobre todo, desde el fútbol hasta el proceso de paz en Colombia. Creo que es una figura que debemos poner en cuestión si no queremos que los escritores y la literatura se desacrediten incluso aún más. Vamos a hablar un poco más de los futuristas, porque sin duda fueron los protagonistas de este congreso del libro. Decías tú mismo, Patricio, que fue la primera vanguardia y que su influencia se proyecta hasta hoy. Ese movimiento que estuvo más cerca de integrar arte y vida, que los futuristas y los fascistas se abrazaron porque eran pretendidamente revolucionarios y se oponían al pasado. Y que los futuristas eran sin duda increíblemente divertidos. Sí, también lo eran. Los futuristas carecían de todo sentido del ridículo. Es más, el arte que los precedía era, al igual que en nuestra época, un arte muy pomposo, muy serio, convencido de que tenía que hablar de los grandes temas de forma grandilocuente y de los temas trágicos de forma trágica. Y los futuristas querían romper con esto. Lo consiguieron en buena medida. Fueron, además, el primer movimiento vanguardista que presumió de tener entre sus filas un payaso. Un payaso de enorme popularidad en Roma en aquellos años. Fue nombrado miembro honorario del Partido Futurista. Y parte de esta comicidad que mezclaba la gamberrada con la acción artística, está también presente, creo yo, en la novela. Casi a manera de nostalgia, diría yo. Porque personalmente, como autor, así como en mi condición de rector, prefiero a sus escritores por sobre los otros, digamos. Los futuristas fueron, además, y al margen de ello, los que iniciaron una serie de caminos que han sido recorridos posteriormente por dadaístas, surrealistas, por buena parte del arte contemporáneo. Y en ese sentido, buena parte del arte contemporáneo que podemos encontrar en la actualidad, las manifestaciones artísticas, o las manifestaciones de buena parte de las disciplinas artísticas, están atravesadas por el legado futurista. Un legado que es puesto en cuestión, que es discutido por la vinculación entre futuristas y fascistas, pero que en sustancia, por su potencia creativa, se sigue manifestando. Eso nos hace particularmente interesantes. Yo pensé que, en algún sentido, que para hablar de estas cuestiones de las que estamos hablando, hablar de los futuristas era particularmente relevante porque permitía hacer un atajo, digamos, llevar a cabo un atajo. Ahora bien, es un atajo bastante paradójico, bastante poco inteligente porque, en realidad, la distancia que se recorre es mayor que la que se recorrería de otra forma. Pero, en cualquier caso, yo quería hablar del presente y encontraba, me parecía, y creo, de momento nadie me ha dicho lo contrario, que se podía hacer hablando del pasado, para no tener que pasar por los peajes y por los condicionantes que supone hablar de figuras reales existentes en este momento. Los escritores fascistas del libro no son muy diferentes, hay que decirlo, los escritores actuales, y algunas de sus pullas son pullas que me consta que tienen escritores reales que conozco. Hay, en ese aspecto, un punto cotilla, digamos, así en el libro, aunque nadie sale muy escaldado. Pero... o sí. O sí. Pero me parecía que también hablar del pasado, de esta condición casi heroica de los futuristas, puede ser una buena manera de encontrar un atajo para hablar del presente. Sobre el papel de los escritores en Internet, dices que la multiplicación de voces con millones de personas en las redes sociales pues que resta influencia a los intelectuales, ¿no? Pero que no lo ves como un retroceso, ¿no? ¿Te parece algo, precisamente, que puede aportar algo nuevo? Sí, desde luego. Creo que no. En la medida en que esas voces no reemplacen a las voces de los expertos en determinados temas, la democratización del acceso a herramientas para publicar y herramientas de comunicación me parece naturalmente una buena noticia. Claro que es una buena noticia que uno no debería contemplar de forma acrítica, sin ponerla en cuestión, al menos en algunos aspectos. A todos nos parece muy bien la democratización del conocimiento, pero no queremos ser operados, solamente queremos ser operados por médicos, digámoslo así, ¿no? A la hora de ser operados preferimos que sea un cirujano y no un señor que tiene muchos seguidores en una red social porque opina mucho de medicina, ¿verdad? Dicho esto, hay otro aspecto de esta especie de enorme caja de resonancia que constituye Internet y que define muy bien Gabriel Zahid, un estadista mexicano absolutamente extraordinario. Él sostiene que la discusión, la conversación social, ese es el término que él utiliza, se parece mucho a un sitio como este, donde hay una docena de personas conversando. Este sitio, generalmente la forma de comunicación, dice Zahid, la comunicación tradicional consistía en que una persona daba cuenta de un tema, generalmente un experto. Imaginemos que en la hipotética situación yo estuviese aquí dando una conferencia acerca de la literatura de los escritores fascistas. Yo hablaría durante una hora y a continuación pues ya todo acabaría, ¿no? La gente tomaría notas eventualmente. Ese tipo de comunicación ha demostrado históricamente que es una buena forma de, digamos, de comunicación de conocimiento, de traspase de conocimiento. Pero es reemplazada por un nuevo modelo, que Zahid describe de la siguiente forma. Imaginemos, tratemos de pensar cómo funciona Internet, dice él, y pensemoslo así. El conferenciante, en la medida en que es tan solo una voz más, reparte el tiempo de la conferencia con los participantes de la conversación, ¿no? Entonces, somos aquí doce personas, dividamos sesenta minutos por doce, nos va a dar aproximadamente cinco minutos. Entonces, aproximadamente no, cinco minutos. Gracias a mis maestras de colegio que grabaron esto en mí a fuego. Y, entonces, pues cada persona va a hablar cinco minutos de un tema. Quizás la literatura es un tema que permite hablar cinco minutos de ella con cierta soltura y con, sobre todo, si uno es un lector consecuente. Pero imaginemos que el conferenciante fuese un conferenciante acerca de las operaciones a corazón abierto, las especificidades técnicas de las operaciones a corazón abierto. El hecho de que no pudiese hablar sesenta minutos, sino cinco minutos, empobrecería muchísimo lo que viniese a contar. Al tiempo que, a su vez, nos impediría aclararnos acerca de determinados temas, debido a que todas las personas tendrían una opinión acerca del tema del corazón abierto, ¿no? Habría alguien que trataría de contar una anécdota de que le sucedió algo, un familiar cercano. Otra persona diría que se opone radicalmente a la operación a corazón abierto porque le parece una crueldad. Alguien con convicciones religiosas muy firmes diría que si Dios dice que tienes que morirte, pues te mueres, que no hace falta operar a corazón abierto. Toda esta diversidad de opiniones contribuiría, efectivamente, a una cierta democratización. Pero esa democratización no sería del conocimiento, ya que el conocimiento se limitaría a los cinco minutos en los que el conferenciante pudo hablar, sino más bien una especie de democratización de un diálogo que a menudo y bajo ciertas circunstancias adquiere el carácter de un ruido, ¿no? De un ruido informático o comunicacional. Estos son algunos de los muchos peligros que tiene esta especie de existencia nuestra digital que ya no es ni real ni ficticia, digámoslo así. Pero yo no soy de aquellos autores que a menudo son caracterizados como pesimistas culturales, que sostienen que todo tiempo pasado fue mejor y que insisten en que las cosas van a mal, digamos. Creo que en la medida en que Internet es una enorme caja de resonancia de lo mejor y de lo peor que somos, digamos, también hay en ella resquicios para la esperanza o por lo menos para resquicios de pensamiento duro en los cuales uno puede tener diálogos que no hubiese tenido de no existir ese tipo de herramientas. Muchos de los artículos que publica esto en el país semanal están basados en hechos que conoces a través de la red, ¿verdad? Sí, sí, eso es una cosa que en realidad no es programática, no es que yo lo pensé así desde el principio. Sencillamente me encontré con que había muchas noticias que pasaban desapercibidas a menudo como curiosidades de las redes, pero que tenían un potencial de decir cosas muy interesantes acerca de quiénes somos y qué creemos que somos. Pensaba, por ejemplo, recientemente escribía acerca de una compañía norteamericana que ofrece un servicio en el marco del cual las personas que hayan muerto pueden contratar ese servicio y continuar posteando en Facebook. Esta empresa crearía nuevos contenidos analizando los contenidos que la persona ha posteado en vida y además, mediante una herramienta aleatoria, continuaría escribiendo y respondiendo a mensajes de otras personas en nombre del fallecido. Esta especie de inmortalidad virtual puede parecer una mera tontería y efectivamente en algún sentido lo es, pero arroja preguntas muy interesantes acerca de qué manera concebimos nuestra existencia y por qué alguien pagaría por perpetuar una existencia que en realidad no es real y quizás no sea muy valiosa. ¿Por qué alguien pagaría para que alguien en su lugar le siguiese diendo like a las fotografías de sus amigos? No tiene mucho sentido, pero sí tiene sentido pensar en qué, por qué se produce esto y qué nos dice esto acerca del mundo en el que vivimos. No estoy muy convencido de que ese mundo sea peor que el mundo que otras generaciones tuvieron que vivir y construir, pero creo que sí es un mundo en el cual las formas de violencia son más sutiles y los recursos para empoderarse son más escasos. Aún así, creo, hay que buscarlos. Sí, el desarrollo de la novela es apasionante. El índice final de la novela es muy original porque aprovechas para poner en su sitio a muchos personajes, ¿verdad? Ahí les das. Sí, sí, sí. La novela culmina con un pequeño índice, bueno, no es tan pequeño en realidad, un índice bio-bibliográfico en el que aparecen las trayectorias de los escritores que protagonizan la novela. Muchos escritores son, algunos son ficticios, pero otros son reales, pero en cualquier caso, y al margen de que sean reales o ficticios, asunto que deberá determinar el lector si desea jugar el juego, todos estos escritores tienen un tratamiento bastante, reciben un tratamiento bastante, al tiempo que enciclopédico, bastante cruel, creo yo. Lo cual condice con mi convicción de que las vidas de los escritores, por muy glamorosas que parezcan a una gran distancia, no lo son particularmente, y que en realidad, y a pesar de que los escritores pensamos en nuestros esfuerzos con mucha atención, estamos convencidos de que estamos haciendo algo muy valioso, al margen de ello digo, nuestras vidas son relativamente ridículas, y no me parecía mal dar cuenta de ello. En el mejor de los casos, todo lo que hemos hecho a lo largo de una vida se limita a una línea en un diccionario, pero incluso esa línea ya rescata a un escritor de una desaparición casi segura. De tal manera que hay una especie de homenaje en su inclusión en el diccionario, aunque es un homenaje irónico, digamos. También aparecen ligeramente desdibujados escritores reales que yo he conocido en los últimos años, y de hecho recientemente estaba leyendo el libro, o releyendo el libro para las presentaciones, y me sorprendió muchísimo descubrir que le daba yo unas hostias realmente muy duras a un montón de gente que espero que no lea la novela, porque se va a reconocer y se va a enfadar muchísimo. Y ahora para terminar, Patricio, ¿por qué deberían nuestros oyentes, nuestros lectores, leer este libro? ¿Tú qué crees que puede aportarles? A parte de entretenimiento. Quizá les pueda hacer pensar. Sí, yo no sé... Porque en ese juego que siempre propones tú en tus novelas, hay mucho de pensamiento. O sea, tú invitas a la gente siempre a pensar, a reflexionar, no a leer y a admitir, sino a reflexionar y a pensar sobre lo que escribes. Desde luego, en un contexto en el cual la mayor parte de los productos culturales, productos televisivos, incluso de buena parte del periodismo que se dice serio, invita exactamente a lo contrario. A lo contrario, por eso. Esto es a no pensar en parte de mi trabajo como escritor, que es un trabajo que naturalmente yo concibo muy, muy vinculado a una cierta forma de política. Digo, parte de mi trabajo como escritor es precisamente propiciar un tipo de diálogo que es obliterado, que es impedido por decenas de libros que, tras la lectura, no dejan en el lector ningún tipo de pozo. Me parece que no hay nada peor que pueda suceder con un libro que, tan pronto como el lector haya acabado de leerlo, ya no lo recuerde o no piense más en él, mis libros invitan a que se piense sobre ellos tiempo después de haber sido leídos. Y en ese sentido también se expanden en direcciones distintas, digamoslo así, e incluyen elementos que no forman parte del libro. La novela comenzó su andadura, para daros un ejemplo, con una pequeña exhibición de originales en una librería del centro de Madrid, en la que exhibimos precisamente las primeras páginas con todo aquello que los escritores tratamos de que no se conozca en nuestro trabajo, los errores, las correcciones, las modificaciones, las vacilaciones del propio escritor, y una serie de piezas visuales de geolocalización que acompañaban la documentación de la novela. La novela estuvo disponible 10 días, allí en el sótano de esta librería madrileña, a disposición de aquellos lectores que querían tener una preview, digámoslo así, de una primicia, la primicia de la historia de este libro. Y a la vez un making of de cómo se hizo la novela y de sus intermedidades. Así comenzó la novela, naturalmente luego vino el libro. Otro elemento que conforma parte del mundo novelesco es una serie de canciones que yo concebí, que publiqué en un catálogo comentado, un catálogo razonado en mi página web recientemente, y que son canciones, son 21 canciones que están en la cabeza de los personajes de la novela. Son las canciones populares en su época que posiblemente los mismos personajes hayan tarareado mientras hacían una cosa u otra de las que se habla en la novela. Quiero decir, se trata de estrategias para que el libro continúe viviendo en sus lectores un tiempo más. Y son estrategias también para invitar a los lectores a contribuir a una discusión que tiene el libro como objeto, o que lo tiene como centro, como catalizador, pero que no se agota en el libro mismo. Pensemos, por ejemplo, en las conversaciones que se producen tras la publicación de un libro en circunstancias como esta. Estas conversaciones conforman tanto del libro, o hacen tanto al libro, en mi opinión o a mis ojos, como, digamos, la propia publicación del libro. Algunos autores, como sabéis bien, no aprecian ese tipo de intercambios con los lectores, no aprecian la conversación con los lectores. Pero yo soy el tipo de autor que cree que precisamente estas conversaciones son lo que hacen, son de las pocas cosas que justifican la publicación de un libro. Truman Capote dijo que publicar un libro, dijo alguna vez que publicar un libro era como sacar a un niño al parque y dispararle en la cabeza. La comparación era realmente horrible, pero en sustancia, y si uno considera las críticas de algunos libros, se parecía bastante a lo que sucede. Y sobre todo se parece mucho a la sensación de desposesión que un escritor siente cuando, por decirlo así, pierde el libro, el libro escapa de sus manos y se convierte en propiedad de los lectores. Pero me parece que esa desposesión es uno de los sentidos de la literatura. Y no constituye realmente una desposesión, porque finalmente el lector vuelve al autor de una forma u otra, lo encuentra en las redes sociales o escribe en los periódicos sobre el autor, en el caso de que sea un lector profesional, y le devuelve al autor el libro resignificado con un sentido que el autor desconocía. En ese sentido, yo espero que sean los lectores de No derrames tus lágrimas por nadie que vivan estas calles los que respondan a las muchas preguntas que aparecen en el libro. Esta es una de las reglas, digamos, tácitas del juego que propone la novela y que me temo que he revelado ya. Pero al revelarlo lo he hecho también como una invitación. Patricio, ha sido un placer enorme tenerte con nosotros, escucharte hablar y aprender mucho de las cosas que nos cuentas. Yo te aseguro que esta novela dejará poso y hará reflexionar y hará pensar y cuando uno acabe el índice no se va a olvidar de ella, estoy seguro que nos va a ayudar a todos. Magnífico, muchas gracias Michel. Olvidarse de los libros y también olvidarse del autor, así que espero que no suceda. No nos olvidaremos, gracias. MC Radio Online MC Radio Gracias por estar. Pues esta fue la entrevista con el escritor Patricio Prón y la presentación de su nuevo libro, No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles. Os lo decía al principio y lo vuelvo a repetir, fue una auténtica maravilla estar charlando con él, no solamente antes y después de la entrevista, sino durante la entrevista. Esa fue una persona amena, cercana, entretenida. Podías hablar con él de cualquier tema, tanto de lo humano como de lo divino. Y de verdad es un hombre que ha demostrado un conocimiento literario profundo y una forma de pensar muy particular y que nos ha encantado escuchar. Fue un hombre que ya nos sorprendió con esos títulos tan largos, no como el espíritu de mis padres sigue subiendo o el mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan. Pues ahora llega, no derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles, de verdad, que merece la pena. Muchísimas gracias Patricio por haber estado con nosotros y te esperamos encantados a que vuelvas y nos presentes tu nuevo libro, porque estoy seguro que ya está rondando tu cabeza alguna nueva historia para traernos y para acercarnos tu mundo de papel. Y esto ha sido todo por hoy. En nombre de todo el equipo de producción, en nombre de todo el equipo técnico, el saludo fuerte de Michel Casas. Gracias y hasta pronto. MC Radio online. MC Radio. Música y cultura. Amor, humor, actualidad. Todo en MC Radio online. Gracias por escucharnos.